Por tu querer desconsolado y triste vivo No se que hice para ser el elegido Me está sangrando el corazón de sentimiento ¿Por qué Dios mío si yo cumplí tus mandamientos? Por tu querer estoy a punto de morirme Sufro por él hasta en un loco convertirme Te doy pasión, mi corazón sin darme nada Te doy mi todo a cambio de una puñalada Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar por tu querer que se clavo hasta mis entrañas Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar por tu querer que me atormenta y que me mata Por tu querer estoy llorando como un niño Por tu querer que hizo pedazos mi cariño Me encapriché en adorarte hasta la muerte Tú te encaprichas en que llore y sufra siempre Por tu querer estoy a punto de morirme Sufro por él hasta en un loco convertirme Te doy pasión, mi corazón sin darme nada Te doy mi todo a cambio de una puñalada Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Te doy mi todo a cambio de una puñalada Gracias.